Hay dos, como México, eso hay uno, verde, blanco y rojo, ese es mi color, yo nunca me paro, camino con los ojos colorados y bien tumbado, guacha, trucha, escucha, somos de Salvador Urbina en cada esquina, fumamos en la fina y guacha, como... Amigos, amigas, amigues del internet, en esta ocasión nos encontramos desde el ejido Salvador Urbina, un ejido que pertenece al municipio de Cacahuatán, Chiapas, ya que en este ejido se celebra año con año la tradición de los grasejos y de los enmascarados, ahí por ahí podemos ver que van unos, échale la grabada a los grasejos que van por ahí, decidimos grabar en este ejido ya que acá, a mi parecer, hacen los mejores disfraces, los mejores trajes, le ponen mucho empeño a todos los que participan en esta bonita tradición, en este momento nos encontramos desde el parque central del ejido Salvador Urbina, a mis espaldas pueden darse cuenta que están las letras del ejido, y pues vamos a estar platicando con las personas y también con los que están vestidos, que son los grasejos, pues sin más que agradecer amigos, después de la intro, comenzamos con el video. ¡Muchas gracias! Amigo, ¿es cierto que Kiko te tenía envidia? Mucha, 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 mucha. ¿Cuánto te tardaste en hacer tu disfraz? Dos días. Dos días, no, pues te quedó muy chingón, felicidades. De un hermano que, supongo yo, le tomó un poco de tiempo tomar todas las cervezas que lleva colgando, pero en realidad sí le quedó muy padre, muy bonito le quedó el disfraz. Es como el hombre de chatarra. Ahí se está reventando el paso del chavito. Eso, eso, eso. ¿Tienes calor, no? Poquito. Poquito, sí me imagino. ¿Estás chido, estás chido tu disfraz? No, estás chido. ¿Qué eres, Tigger? Soy, soy gay. Podemos ver a otros, otros chavalos que vienen disfrazados. No sé que vayan disfrazados, pero se ve también muy chido. Son así como magos, ¿no? Amigo, ¿ustedes son de acá, no? Sí, somos de Kika, Caguatán. Está, está muy chido tu disfraz, pero aquí vienen disfrazados así como de magos, algo así, ¿no? Vienen así como de cartas y de dados. No, pues está muy chido. ¿Cuánto tiempo te tardó en hacer todo tu disfraz? Sí, la verdad, bueno, una semana los amigos fueron los que más estuvieron ahí ayudándonos. No, pues te quedó, te quedó muy perro igual a todos. Le pone mucho empeño. No, está muy chido esta vara, ¿para qué? Por si te pone un pendejo. Se pone un pendejo, nada más lo aviento y salgo a correr. Ay, a huevo, te corres a la verga. ¿Dónde eres acá, no? Estoy de Pabincul. Y se te escucha en el... En el... Y bueno, amigos, podemos ver unas catrinas y unas calaveras ahí en su matraca. Esos disfraces son los que ponen la diferencia, los que marcan la diferencia acá en el ejido. Los que hacen que, pues, que te queden muchas ganas de venir y de pasar un buen momento con toda tu familia. Ahí podemos ver. Ahí va otro perreno. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Ah? De lo que caiga aquí. De lo que caiga. No, pues, está chido, está chido. ¿Tú eres acá, no? Sí, originario de acá. ¿Algún mensaje que le quiera dar allá a los jóvenes que vienen para que salgan trajeados, todo? Vengan a visitar todos aquí, Salvador Urbina, que son bienvenidos. Así que traigan sus trajes de aquí, los trajes de jueves santo y viernes santo, bienvenidos sean. Veo que acá hay muchos disfraces muy bonitos y pues el de ustedes no se queda nada atrás. Sí, pues, así que es bonito porque estas tradiciones no se ven de perder y hoy Urbina es uno de los ejidos que la verdad marcan la diferencia en este tipo de eventos. Sí, lo que yo comentaba hace un rato era que, pues, yo vine a grabar a Urbina porque siento que es donde más creatividad le ponen las personas a su disfraces y más empeño. Sí, sí, la verdad, Urbina es uno de los ejidos que pone la diferencia. Hoy la Semana Santa, a diferencia de los demás municipios o ejidos, que es el tema de los grasejos, aquí es diferente, son de comparsas. Y hay muchos, muchos tipos de temáticas, eso es lo importante. Vienes y vienes a ver de todo tipo de personas. ¿Quién es disfrazado? ¿De un ovni? Pero, ¿tu máscara de qué es? Es un ovni que se lo está, que está raptando a una persona de Salvador Urbina. Verga, sí es cierto, no pues, qué mal, qué mal pedo que te estén robando. Ustedes son de acá, ¿verdad? De aquí de Salvador Urbina. No, pues está muy chido tu traje, pero me imagino que estáis un chico calor ahí adentro. El disfraz viene acondicionado con un ventilador. Trae clima. Que proporciona aire, pues no es clima, es aire puro pues. Aire puro, puro aire. ¿Qué onda mi estimado? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Tienes habitante de acá del ejido Salvador Urbina o no? Sí, soy de aquí, de Salvador Urbina. ¿Orgullosamente? Orgullosamente. ¿De qué vienes disfrazado? Platícame un poco. Venimos disfrazados de un traje de Venecia, del Festival Venecia. Nos llevó tiempo hacerlo. Sí, me imagino, ¿cuánto tiempo? ¿Un mes mínimo? Sí, unos 30 días o si no es que hasta 40. Más o menos, no pues, queda muy bonito. Pequeño, pequeño, ¿tú de qué vienes disfrazado? De payaso. De payaso. ¿Y qué? ¿Puras rulitas chingonas no? ¿Puras bellacas? ¿Eres lacano? Sí. ¿Está chido tu traje de payasito? ¿Qué vienen de dinosaurio? Está chido, está chido, está chido. ¿Puta traen unos ninjas adentro, va, güey? ¿Cómo? ¿Está en unos ninjas adentro? Ah, la verga manda comiendo, güey. Ahí está el chavito, ahí está el chavito, está bien. Un pasito, un pasito, un pasito. Agua, un pasito. Un pasito, un pasito. El del corazón. ¿Algún mensaje que quieras darle a la comunidad para que vengan y visiten tú? Muy bonito ejido. Nada, que lo visiten, es muy bonito ejido, muy tranquilo. Y espero verlos pronto acá. No, pues muchas gracias, amigo. Te agradezco. Estamos. Ey, pero la chelita no puede faltar. No, no. Mínimo, mínimo, para andar alegre. Una coronita, una victoria. Una victoria, una viki, una viki, una viki. Esto, para andar alegre. Gracias, que nos visiten. No, sí, sí, acá estamos echando la vuelta. Ahí está, que visitemos los dos ejidos, Salvador Urbina. Eso, 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 eso. ¿Tú eres acá, no? Sí. Sí. Habitante elegido Salvador Urbina, orgullosamente. Bueno, bueno. Quiero que invites a la plebe, pues, que vengan a echar la vuelta por acá. Que vengan a conocer las bonitas tradiciones que tiene el bonito ejido. Ok. Los invito a que vengan acá. Es un medio ejido donde son bienvenidos. Sí, son bienvenidos. No se falta una cervecita, un refresquito ahí con la familia, echar la plática. Sí, pues. Disfrutar. ¿Tú por qué no te desiste de algo? De Mickey Mouse, no sé, de un dinosaurio. ¿Te hizo falta el traje para seguir la tradición de, pues, la calle elegido? ¿Por qué no me dejan? ¿No te dejan? Ni modo. Bueno, pues, te agradezco la plática que nos echamos. Un saludo a algún familiar, algún amigo, a tu novio. ¿Tú por qué no te desiste de algo? ¿Tú por qué no te desiste de algo? ¿No tienes? Saluda a mi papá. Saluda a tu papá. ¿Cuál es su nombre, amigo? Jorge, el primer de López. Jorge. ¿Tú eres habitante de acá, no? No. ¿Vienes a visitar para dar los gracejos? Sí, güey. ¿Cuál es tu disfraz de los que has visto ahorita, que más te ha gustado? De los marcianos. ¿De los marcianos? Ah, está chido el que tenía cargando a un humano, ¿verdad? ¿Y el de Mickey Mouse no te gusta? No. ¿Está bien? No te gusta. ¿El de Poole Patrol que está por allá, mira el perrito que está traje de ti? Está más o menos. Está más o menos. Pues, mira, mi estimado, está muy chido tu traje de Poole Patrol. Poole Patrol. Me recuerda a los perros que soy. Pero está muy chingón. ¿Estás acá, no? Sí, así. Puta, es que no sé dónde verte, güey, a los ojos, a la boca. Estamos acá, a la boca. A la boca, Simón. Aquí somos, aquí de Salvador Urbina, andamos alegrando aquí al ejido. Sí, no hay que olvidarse de las tradiciones porque, pues, últimamente ya, con esto del COVID, que todo, pues, se detuvo. Así es. Pues, acá andamos alegrando al pueblo, sin violencias, sin problemas, porque, pues... Sí, sobre todo sin violencia, pero hay una que otra cervecita, no cae mal, ¿verdad? Sí, así es, amigo, pero, pues, por el momento, sanamente. Sí, también, sin una cervecita, todo con medida, ¿no? Así es, así es, amigo. Igual, acá, la Mini Mabos y el Mickey vienen contigo, ¿no? Sí. ¿Son acá habitantes ustedes acá del ejido, no? Sí. Venimos en la boquilla. En la boquilla. Ah, pues, queda cerca de Hugo Niturbide. ¿Conoce Niturbide, no? Trabajamos con el Payaso Figurita Junior Show. Ah, de acá de... Sí, sí, se lo ubico, de acá de Urbina, ¿no? Sí, así es. Él es el que nos permitió salir con... A alegrar a los niños el día de hoy, aquí en la Semana Santa. No, pues, sí, ahorita, desde que veo que vienen de allá, todos los niños se emocionan al verlos. Así es, la verdad, es algo bonito salir a alegrar, más que nada para que esta tradición no se pueda perder, ¿verdad? Y siga más y más adelante con los demás jóvenes que vienen en este nuevo... Nuevos años. Nuevas generaciones. Sí, así es. No, pues, amigo, te agradezco. No, pues, chido, ahí le estoy dando la mano a Minnie Mouse. Saludos. Saludos. Saludos para canal de Yair Block. Aquí andando, mira. Todo mi traje me salió en 60 pesos. ¿De dónde conseguiste todos los materiales de tu traje? En la tiendita, a la esquina de ahí de mi casa. ¿En cuánto tiempo te lo reventaste? En tres días, lo del pantalón me llevo un día, la camisa me llevo así. No, pues, te quedo perrón. No, yo quedo rápido, mamá, malón. Y mira, aquí, a mi amigo de Yair Block, ahí estamos. ¿Qué onda, carnal? ¿Tú qué vienes disfrazado? ¿De qué? De Freddy. ¿De Freddy? De Freddy, yo conozco muchos que llaman Freddy donde yo vivo. Está chido tú, está muy chido tu disfraz. ¿Ya te han pedido fotos los niños, no? Sí, bastante. Sí, como se debe, cuate. No, pues, qué chido. Ahí estamos, cuate. Jefe, ¿ustedes acá de ruinas o no? Así es. Así es. ¿Qué mensaje le puedo dar a la población para que vengan y compartan acá un momento de felicidad al lado de sus seres queridos? Pero ahora sí que todos los años, todos los años siempre van a hacer este evento y sería bueno que vinieran a ver un poco de la tradición de acá del ejido. Sí, es una tradición que año con año se celebra, si no mal, si no me equivoco. Así es, desafortunadamente cuando la pandemia se había dejado de hacer esto, tiene dos años que se volvió otra vez a reactivar y la juventud que hace lo suyo. Un saludo, ¿para quién? ¿Pa' quién? ¿Pa' tu mamá, tu papá, tu hermano o tu mamá? Pa' papá, mi familia ahí. Mira, yo me siento famoso ahorita porque aquí estoy con la plena y como dice, todos los losos, nos pelabreó la bóveda a los ángeles. A ver, medio metro. Ahorita vas a ver a chaparrito de un sabor, papá. Agárrate, medio metro. ¡Chamarre por fuera! Salud Urbina ¿Cómo te llamas? Melanie ¿Qué te parece en todos los disfraces de acá del día de hoy? Me parecen muy bonitos ¿Cuál de todos fue tu favorito? El uno que se parece como de muertos Ese también lo vi ¿No viste el de Mickey Mouse? ¿De Pau Patrol? Sí ¿Y esos cuántos le pones de calificación? Como un 10 ¿10? ¿Te gustaron mucho? Bueno amigos, al parecer el evento se de los cabezos ya no se pudo hacer No sé qué pasó por allá Se fueron para allá, ya no regresaron Pero podemos quedarnos disfrutando del baile de medio metro un rato más ¿Y tú por qué no te besiste de algo? Porque no me gusta, casi no me gusta vestirme ¿No te gusta? Quizás el otro año te animas a vestirte Sí ¿Cómo te llamas amigo? Kevin ¿Kevin? ¿Eres de acá Urbina o vives en otro lado? En otro lado ¿Qué sientes al ver todos los enmascarados? ¿Te dan miedo o no? No ¿No te dan miedo si alguno se te acerca a un madrazo y ya? No, no, no No a la violencia que viene a la mano No, no No a la violencia No a la violencia No a la violencia Así debe ser Siempre amor y paz Tú lo sabes ¿Tú lo sabes? ¿Quién es el que está colgado allá arriba? ¿Sabes quién es? No 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 Se llama Jesús ¿Quién es el que es lo que voy a matar? ¿Tú lo sabes? No No Gente mala Yo tampoco sé quién lo mató Pero gente es gente mala, amigo así que pues jesús me dice que te llamaba como temas que invita invita a la gente que ven a visitar urbina y dile lo bonito que te la estás pasando este pasando muy bonito con mi mamá algún saludo que quieras mandar a alguien que bien a tu papá a tu mamá que digas miren mami estoy en la tele a mi mamá dile pues a la cámara saludos mami te quiero mucho te quiero mucho no pues que bien david fue un gusto platicar contigo espero sigas disfrutando acá la bonita tradición de los grasejos en el ejido salvador urbina verdad esto es que bien que no cuentan en las películas que no están escritos en la biblia jesús así se bajó de la cruz así como hoy pero nos encontramos acá al aire estamos acá en azteca en vivo y en directo con el buen amigo picho como teniente picho orgulloso de todo lo que pasa ahorita el día de hoy te sientes vivos a ser habitante de elegido salud urbina porque no permitido y todo y está pues orgullosamente en salud urbina a todo el tiempo de los tiempos de puerte orgulloso portador vendedor a comer chocolate para que te voy a comer tomar de mayimbo de salvador urbina llegó que los termina aquí está la epidemia como escucha guacha aquí está el arte somos mexicanos como méxico no hay dos como méxico solo hay uno verde blanco y rojo ese es mi color yo nunca me paro camino con los ojos colorado y bien tumbado guacha trucha escucha somos de salvador urbina cada esquina fumamos en la fina y guacha como rifa todo el arte a ellos los conoces son tus camaradas y mi camarada desde morro desde morro enseñaron a ser bien cabrón como siguen los rólogos el arte esterio y no hay misterio este es la tropa y a toda la gente lo vuelvo loca ya lo volviste y no ya la tienes preparada no no pura capela carnal puta canta chingón como tenemos en todas lo que río pérez tú tapizcas les a la tapizca está el campesino cuántas cajas de café aguanta en la espalda 15 octavos nada más nada más porque tampoco uno y para dos cajas digamos para la pena todo arroba camino no me gusta no pues mi amigo picho te agradezco en la entrevista hay un saludo que quiere mandarle a alguien algún familiar a todas las petugas de salvador urbina salvador urbina en el municipio de cacahuasca tira barrio de la cámara era de acá de orgullosamente turbina no sé leer canal pero te voy a contar una romántica te voy a contar una romántica bueno ye 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 desde el día en que te vi en mi corazón no se puede controlar mira mi corazón te queréis amayal no puedo ni negar lo que eres tan bonita mi corazón palpita cuando mis ojos te miran señorita puedo ni negar lo que eres tan hermosa como tú tienes belleza de pieza cabeza tú me enamoras y solo solo pienso en ti j que rolón carnal que rolón te lo mostramos si quieres no chingo mi eduardo no pues guadrajara mira guadrajara mi vientre pandilla a mí me han humillado carnal no sé leer pero me gusta lo que me gusta y así debe ser no y te fluye bien lo de la música te estimo y gracias a dios bien bendecido sea y bueno amigos hasta aquí llegó el vídeo de hoy por desgracia la cámara se me apagó y no pude grabar el final en el ejido salvador urbina como a mí me hubiese gustado hacerlo y más que agregar me despido para los que no me conocen mi nombre es jaime yair no olvides suscribirte dejar tu pulgar arriba si te gustó el vídeo compartirlo con tus amigos con tus familiares con tus vecinos con tus amistades y pues sin más que agregar me despido y nos estaremos viendo pronto muy pronto con un vídeo adiós adiós